Vamos a desdoblar la jornada de festejo entre jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de octubre. Primeramente quiero decirte que ya venimos haciendo eventos anteriores como la Maratón Roseliana y distintas otras cosas, pero el acto central va a ser el 16 de octubre a las 10 y media de la mañana en el auditorio de nuestro colegio, donde va a ser un acto formal, protocolar, va a haber autoridades presentes y aparte de festejar los 75 años del colegio, como decía la hermana, el centenario de la llegada de las hermanas de la Inmaculada de Génova aquí a la Argentina, cuyo fundador fue Agustín Roseli. Al otro día, el viernes 17, vamos a tener la misa, como corresponde a todo colegio católico, 19.30, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y a la noche de ese viernes, 21.30 aproximadamente, aprovechando la gente que va a venir de diferentes puntos del país y del extranjero, porque tenemos muchos alumnos que están en el extranjero y que ya se han comprometido vía Facebook a venir, vamos a aprovechar esa noche para una cena en el hotel de Utcara. Y el día sábado, también, sin dejar de lado a los exalumnos, hemos hecho una campaña de difusión bastante intensa mediante las redes sociales para contactarnos con alumnos de todas las promociones habidas y por haber de Lourdes. Hay mucha gente que se ha comprometido, entonces vamos a hacer un desfile el día sábado 18, nos vamos a encontrar a las 15 horas aquí en el colegio y van a marchar hasta la Casa de la Cultura, creo que es la de la Cultura, para... ahí ya debe ser el desfile. ¿Debe ser el turismo, hermana, en el centro? En la oficina de turismo al frente. Y por la noche, esos exalumnos van a tener un baile a partir de las 23 horas en el salón de Partenón. Es decir que tenemos dos cenas o fiestas donde tenemos delimitados los públicos, no para separar, sino para que cada uno se sienta cómodo en su ambiente y para que puedan disfrutar de esta forma, de manera sana, lo que son los festejos del colegio. Si bien me imagino que debe ser público todo, la cena o las fiestas, debe ser con cupo limitado, tanto la cena de Lutgra como la del Partenón, me parece, ¿no? Sí, eso es lo que iba a recomendar, que las tarjetas para la cena ya están en venta, acá de 8 a 12, si se quieren acercar en el colegio, las están vendiendo los docentes, así que eso ya está, sí, sí, con un cupo limitado por el tema de los lugares en el salón. Y por otro lado, decirles también, bueno, en el Partenón están confirmando bastante los chicos por Facebook, ¿no?, a los profes que están organizando esto. Decirles también, ¿no?, de que acá en ese encuentro que hacemos a las 15 horas está previsto también, bueno, una muestra de fotos que están preparando, algún numerito artístico, compartir la merienda, y de ahí sí, recién empezar el desfile. De hecho, están ubicando a los alumnos, a los exalumnos por promociones. Está la comisión de festejo de este evento exclusivamente, que ellos están manejando todo este tema, ¿no? O sea, que hay una comisión de organizadoras. Sí, 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 porque al haber tantas cosas, nos armamos en comisiones para que cada uno atendiera un aspecto de toda esta organización y de la fiesta.